...al derecho y todos a las 13 lo van a repetir hasta que se lo aprendan, porque el requisito para llegar a la meta es que se lo aprendan, ok? Una, dos, y todos nos ayudan, tres... ¡Welum! ¡Welum! ¡Gloria! ¡Alcachichachichorra! ¡Alcachichachichorra! ¡Pim-pom-porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Politecnico! ¡Y al gritan ¡Gloria! ¿Si les salió o no les salió? Más o menos, más o menos, como que se lo están... ¿Quién ya se lo aprendió? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ya casi todos? Ya casi todos, a ver, entonces vamos a hacerlo otra vez, pero les tiene que salir bien, tienen que gritar, y les digan a todos los que están acá, ustedes tienen que gritar más fuerte, más fuerte. ¿Están listos? ¿Están listas? Ok, vamos otra vez, ¿eh? ¿Qué brazo se levanta? Derecho, en puño. Es el otro derecho, es el de acá, ¿ok? A las tres, ¿ok? Una, listo, ustedes van a gritar fuerte, una, dos, tres... ¡Welum! ¡Welum! ¡Gloria! ¡Alcachichachichorra! ¡Pim-pom-porra! ¡Pim-pom-porra! ¡Politecnico! ¡Gloria! ¡Esto! ¡Cómo no salió, cómo no salió!